Buenas tardes gente, soy Eduardo Lagón. Vamos a continuar con nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos. Estamos ya disputando la jornada séptima. Hemos jugado ya dos partidos en esta jornada. Manchester United 1, Esparta de Moscú 1 y Dinamo de Kiev 3, Estrella Roja 2. Vamos a jugar en este vídeo Classic Liverpool en Anfield contra Classic Atriba Madrid, vaya partidazo. Y Classic Benfica de Eusebio contra Classic Valencia. Vamos a ello. En Anfield Road. Ahí está. Uniformes. Uff, tenemos que poner el segundo traje de la Leti, que no es este. A ver. Joder, la verdad es que no se distingue mucho. Vamos a poner de rojo. Y nosotros vamos a tener que cambiar los uniformes, aunque jugamos en casa, pero... A ver. Pues sí, de blanco, ¿no? Contra la Leti y de rojo. Si se distingue bien. Estrategia. A ver cómo tenemos a Dark Grizz y compañía. Uff, Manaman está un poco mal. Lo vamos a retirar. ¿Por quién? Esa es la cuestión. Madre mía, es que no tenemos, eh. Pues vamos a meter a Owen por izquierda, yo creo. No me gusta mucho, pero... Vamos a adelantar a Michael Owen. Sí. Dark Grizz y Añan Rojas están bien. Bueno, el resto está bien. Vamos a ello. Empezar partido. Este tercer partido de la séptima jornada. Unality que creo que va tercero con 10 puntos a la estera del Arsenal. Tercero o cuarto, no recuerdo. No creo que segundo. Con 13 puntos, ¿no? Y el Valencia tiene 10, más o menos, no me acuerdo. Pero está en la zona alta, en cualquier caso, entre los cuatro primeros. Frente a un Liverpool que está jugando bastante bien, sobre todo en casa. Está siendo muy contundente, muy fuerte en casa. No tanto fuera. Y... Que por supuesto va a querer ganar a esta Tricomadrid. Vamos a ver. Este estadio está parcheado, no es el original. Aunque, bueno, se parece bastante. Ahí está nuestro capitán Steven Gerrard, eterno capitán de Liverpool, contra Echol Simeone, capitán del Atleti. Como no. Vamos a repasar en breve las alineaciones de este grandísimo choque clásico europeo. The match would be fantastic, magnificent, PES League. Ahí está, presentación. Falta el himno de Duel Neville World Cologne, ¿no? Jugamos con James en la portería, Bryce, Hippia, Carragher, que está percibido, Neil, Steven Gerrard, Sauners y John Barnes. McElwain por izquierda y arriba, Ian Rush y Kevin Dalglish. Nuestros delanteros ahí que están... Están como una moto, los dos. Frente a Clásica Triumarric con Courtois, la portería Luis Capón, Pereira, Luis Ángel Perea y Godín. Bert Schuster con la manija, Maxi Rodríguez, Simeone, Paulo Fute por la derecha, Agüero y Kiko Narvaez de punta. De referencia, ¿no? Good replacements on the bench. Vamos a... Aunque llevamos de jugar de rojo, pero para no coincidir los colores, como la Leti, los tres uniformes son de rojo. No me ha mostrado más remedio que ponernos de blanco. Pero bueno, no es excusa y tenemos que intentar ganar esta Leti, ¿no? ¡Oh, qué bien! Un poco larga la pared. Michael Owen, with the cross. Vamos. ¡Uff! Steven Gerrard. Madre mía, casi mire el balón. Bueno, que lucha ahora, ¿eh? Dependemos de la presión de Liverpool inicial, que tiene que ser buena para intentar... ¡Uff! Madre mía, que fallo ahora de Rice o Riese. Bien, bien tapado ahora el centro. Salimos, salimos. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué jugada! ¿Cómo juega Liverpool? ¿Cómo juega Liverpool? ¡Uy, qué largo me ha salido ahora! ¡Uy! Intentaba ahí. Madre mía, que pesa en el Liverpool. Lo que pasa es que estamos arriesgando bastante ahora, ¿eh? Si nos colocan un buen balón nos podían vacunar. ¡Qué bien carregue saliendo hasta esa posición! ¡Ah, qué mala! ¡Oh, bueno, ahora! Yo creo que me han tocado el pase que quería hacer. ¡Qué bien! ¡Qué buena presión! ¡Qué buena presión del Liverpool! Ahí hemos cometido falta, pero la verdad que la presión está siendo infernal. ¡Aleti! ¡Qué deprisa para pasar el partido! ¡Ya llevamos 30 minutos! ¡Joder! ¡Qué buen balón! ¡Vamos! ¡Uy, qué paradón, por favor, de Courtois! ¡Qué paradón! Es verdad que me habían tocado justo cuando he rematado. ¡Qué ocasión de Ian Rush! Esta es la famosa salida de Liverpool, que es tremenda. ¡Qué buen pase del Dalglish! Por un pelo no ha entrado, ¿eh? ¡Qué paradón de Courtois! ¡Venga, vamos! ¡Ahí con todo! ¡Vamos! ¡Uy, le he dado ya! ¡Balón a la olla! ¡Uf! ¡Qué presión! ¡Qué presión de Liverpool! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué vales a la olla! ¡Qué juego inglés ahí! ¡De presión constante! ¡Uy, falta! ¡Y no ha pitado nada! ¡Madre mía! ¡Vaya faltón que me han hecho ahí! ¡Qué prácticamente era pseudo-penalty! ¡Qué presión de Liverpool! ¡No sé si le van a aguantar la gasolina! ¡Ni hemos dejado llegar al Ligue 1-0 disparos, 44%! ¡Madre mía! Por más que hemos tenido una ocasión clara y la hemos amarrado y me preocupa que la Leti tenga una oportunidad de la meta para adentro, que tiene muchísima calidad este equipo. Pero hay que seguir, mira, entra Coque por Simeone, ya que está hecho polvo. Hay que seguir que nuestra señal de identidad de Liverpool es esto, presión, presión y más presión. Y cuando se revienten, cambiaremos los jugadores. Bien. Vamos para arriba, James. ¡Qué bien, Michael Owen! ¡Ay, qué pena! Había visto a continuación ahí, pero me he equivocado. ¡Vamos, Hippia! ¡Bien! ¡Qué balón! ¡Uf! ¡Qué presión! ¡La está moviendo bien el juego! ¡Qué presión, macho! La Leti ya está moviendo bien ahora. Llegamos un pelín tarde de la presión. ¡Uh, la primera vez que nos pillan! ¡Cuidado! ¡Qué bien, Hippia! ¡Bien, bien sacado! Vamos, Gerard, progresa tú, por Dios. ¡Vamos! Centro de Bons. ¡Vamos, Gerard desde ahí! ¡Ah, qué bien! Courtois. El tiro no ha sido muy bueno de todas maneras. Lo he puesto demasiado bombeado. ¡Oh! Es que no hay tiempo ni para hacer cambios. Es increíble lo trepidante que está partido. Vamos, Hippia, que tiene ventaja. Que bien, Gerard. ¡Ah, me he precipitado! ¡Ah, no! ¡Me la llevo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! No he podido chutar. Me estaba golpeando y no he podido sacar el pase. ¡Qué pena! ¡Vaya ocasión! ¡Qué partido! ¡Qué partido está haciendo Hippia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos al O'Neill! ¡No! ¡Hostia, qué error ahora, tío! ¡La ha dado a su propio compañero! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien el Liverpool! ¡Qué lucha! Pues no es fácil aguantar al Liverpool, ¿eh? Como está aguantando al Atleti, la verdad. Es que no hemos podido ni hacer ningún cambio porque Balón no ha salido en todo partido de banda, yo creo. No ha habido ninguna interrupción. ¡Cero, cero! Ha aguantado muy bien al Atleti con su sistema defensivo, hay que reconocerlo. Y no ha sido fácil porque le hemos puesto muchos apuros. Y bueno, empate a puntos, ¿eh? Ni ha tirado al Atleti, pero su defensa le ha valido para llevarse un punto de Anfield, de este 14, que es complicadísimo. Y por parte de Liverpool han jugado un buen partido como siempre, pero esta vez no han tenido eficacia. De manera de manera, esto ha sido Courtois. Pues sí, la verdad que sí. Ha salado un par de goles que hubieran sido los tres puntos, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente partido. Vamos a ver, repasar los resultados. Classic Benfica contra Classic Valencia, en estado de la luz, en Lisboa. Ahí está. Valencia que va cuarto, ¿no? Clasificado que está muy bien también con 10 puntos. Uf, vamos a jugar con otra del Valencia, quizás con la naranja. Sí, esta está bien. Estadio de la luz. Strategy, vamos a ver. Bueno, pues están bien, ¿eh? Lo que pasa es que a mí, creo que... Sí, la fecha es alta. Voy a poner Nuno Gómez, que la última vez, recuerdo que hizo un gran partidazo. Cardoso también le da bastante el equipo, pero Nuno Gómez lo veo bien. Y el resto está perfecto, así que adelante. Vamos a por el Valencia. Un partidazo, se viene. Benfica contra Classic Valencia. Jugamos siempre con el equipo local, como sabéis. En este caso, con el Benfica de Lisboa. Estadio de la luz, el equipo del Águila. Faltaría quizás haber incluido al otro clásico europeo, el Oporto, pero es que no cabían todos. Si continuase una segunda liga, bueno, como hay tres que bajan, subiría el Oporto. Luego me gustaría subir, por ejemplo, al Eurodeport. Está ya bien. Ahí está. Tremendosa atmósfera. Bonita presentación. Eusebio. Piojo López. La verdad es que hay grandes figuras. Vamos a revisar. Kempes contra Eusebio. Bueno, jugamos con el Benfica. Bento en la portería. Ángelo, Fernando Couto, Germano, Artur, Rui Costa, Pablo Solsa y Coluna. Eusebio, Simao Sabrosa y adelante, Nuno Gómez. También lo delantero que está en forma, viene de marcar. Frente a Classic Valencia, con canizales en la puerta. Carboni allá en la área, San Gromá. Albelda, Mendieta, Pablo y Mar. Piojo López y arriba Morientes y Mario Alberto Matador-Kempes. Partido a priori bastante equilibrado. Ligeramente Fabrito Valencia, que tiene mejor plantilla. Pero el Benfica quiere intentar ganar aquí. Estamos en casa y hay que dar lo máximo, que siempre digo. Vamos. Dentro de nuestras posibilidades, porque a veces juego yo mejor. Otras veces peor. Con la realidad, ¿no? Eso hace que los partidos sean más equilibrados, en realidad. Buena apertura. Vamos. Y tenía pasada, te da a pasar Nuno Gómez ahí. Qué pena. Buena construcción del... Cuidado con el contragolpe del Valencia, que es mortal. No hay que dar babones ahí. Vamos. Uy, qué pena. Pensaba que iba a rematar mejor Eusebio. Es un remate bastante malo, ¿eh? No sé si lo han tocado, pero... Bien, bien jugado. Benfica está jugando bien, con mucha paciencia. Esos balones perdidos, cuidado. Menos mal. El problema es que no pasó de ahí, ¿eh? Cuidado con Kempes. Rui Costa. Bien tocado, bien tocado a los portugueses, ¿eh? Oh, qué parada. Qué bien arrematado. No era nada fácil sacar ese disparo que estaba escoradísimo. Eusebio cruzó perfecto y vaya rodilla abajo en el suelo que ha sacado Cañete. ¿Para dónde Cañizares, eh? A ver. A Bocajarro, ¿eh? Uf. Bueno. No tenía yo mucho ángulo, pero... Nos quita que ha sido una buena parada, ¿eh? Vamos. Joder, macho. Bueno, es que pase más malo le ha dado. Vamos a entrar ahí. Oh, tío. Desde ahí... ¡Buff! Vamos a buscar a la escuadra, ¿eh? Era difícil clavar la línea a la escuadra, pero... Pero el tiro ha sido bastante bueno, ¿eh? A ver si se ha ido lejos. Me ha faltado... Efecto, ¿no? Para adentro, pero... A ver. ¡Buff! No, no era mala intención. Mejor juego por parte de Benfica, pero... Cuesta mucho marcar un gol en este juego. Y hoy se está demostrando una vez más. El CEP está como algo pesadote. No se puede perder el balón ahí. ¡No! ¡Sal, sal! ¡Oh, macho! O sea, es increíble. La primera ocasión de Valencia en este juego y... ¡Paf! Y el matador no perdona. Por eso es un matador. ¡Joder! Único error que hemos cometido ahí. Por no... Fíjate. Por no llevándose el balón ahí en el balón dividido ahí. ¡Qué error! Ahora de cauto. En la salida. Ahí no se puede cometer un error porque es mortal Valencia. Parece una campaña de cuidado Valencia. Va cuarto con 10 puntos. Y si ganase, se situaría con 3 puntos a 2 del Arsenal ya, ¿eh? ¡Ojo, eh! No, vamos a ver si empatamos pronto. Que cuesta mucho hacer ocasiones con el Benfica. Bien, vamos. Vamos a Eusebio. Venga, rápido, rápido. Pues desmárcate, tronco. ¡Joder, macho! ¡Joder! Es que... ¿Qué mal lo ha hecho? No Eusebio, sino... El otro que tenía al lado iba corriendo hacia mí en vez de alejarse del balón. Y la verdad es que me entorpeció la carrera de Eusebio. No, no entendí lo que quería hacer. ¡Joder! 26% de posesión. 74% y sin embargo vamos perdiendo 0-1. ¡Qué injusticia! Otra cosa no, pero de luego Valencia no me dice ganar este partido, claramente. No ha hecho nada. O sea, por aquella acción, por error nuestro. Nosotros merecíamos un gol, por lo menos. El partido es así, que es injusto. Pero bueno. Bueno, la realidad, ¿no? Que a veces el fútbol... Ah, no la mala intención, pero... El movimiento fue bueno, pero el paso no le dio autoridad. El problema es que no... No está abriendo el balón Nuno Gómez, ¿eh? Está empezando a tocar ahora más en Valencia. Ha ganado confianza con el gol. Quizá no nos venga mal para hacerles alguna contra. Oh, cómo se ha ido a Anglomán, macho. Joder, cómo está jugando Valencia, macho, ahora. Vamos. ¡Moder, Eusebio, por favor! Cómo falla ese Eusebio. Es verdad que he sentido el mando que me han tocado. Y le han debido desabilizar a Eusebio, pero... Joder, no. Es que un jugador como Eusebio no puede fallar un gol así. Sí, ahí estaba con Ayala, me estaba ahí... Igual tiene que haberla picado. Qué ocasión, macho. En realidad ya no se ha ido bien que tocase el balón en Valencia, ¿eh? Qué ocasión de Eusebio. Qué bien, Mar. Bien. ¡No! Madre mía. Vamos, vamos, que vamos perdiendo, chavales. Valón, aquí. Métete, métete, métete. ¡Boh! Qué paradón. Buena jugada. Buena jugada, pero ahora está apareciendo Cañete, ¿eh? Está apareciendo Cañizares. Y ahora es jugarle, vaya, va a nunca sacado. Buena jugada, ¿eh? Uh, de qué mano ha sacado. Uf. Le da un golito de Benfica, por Dios. Uf, estaba solo ahí con uno, con Couto, además. Qué bien ha estado ahí, más a nuestro jugador. Uf, qué buena apertura, Kempes. ¡Oh! Vamos, Couto. Venga, que no hay tiempo. Vamos, desmárcate. Joder, macho. Qué mal resuelto. Qué mal resuelto, una vez más. Que no... No están jugando bien en ataque el Benfica, ¿eh? Vamos. Oh, de macho, falta. Capitado. Fuera de juego, pero qué... Saco la falta rápido y me hace esto. Vaya es un normal. Oh. Tiene que haberla colgado ahí. Angulo por Aymar. Nosotros no hemos hecho ningún cambio. Pues nos vamos a llevar una pedazo de derrota. Para mí, totalmente injusta. Derrota. Joder, es increíble. Fijaos que están desolados jugadores portugueses, no me extraña. Increíble. Este hombre que nos ha vacunado un tiro, un gol, a pesar de buen partido de Benfica, de posesión y de calidad y organización. Pero será una derrota y Valencia con 13 puntos se aúpa prácticamente entre segundo y tercero, va a estar, ¿eh? Increíble, Valencia, ¿eh? Vaya pedazo de lia que están haciendo. Aunque, bueno, aún estamos en la jornada 7, como siempre digo. Queda muchísimo. Pues nada, en el siguiente vídeo veremos un auténtico partidazo. El líder, en Highbury, juega contra Fugo Q Barcelona. Solo se gana el siguiente partido, el siguiente vídeo.